Si nos casamos hoy mismo y bailamos esta canción ¡Perejito de amor! Estoy listo para el viaje Hoy vengo a pedir tu mano con el alma de equipaje Es perfecta la ocasión Donde canta el sentimiento, no se escucha la razón Sabes que no es un capricho Tu beso ya me lo han dicho Han jurado por los dos Darte a ti mi vida entera No consigo de otra manera Tú la reina y el peor Tengo la casita y yo te había prometido Tengo un montón de estrellas para contarla contigo Un libro de receta para prepararte la cena Un mantelito rojo para cada noche buena Te pide la luna, seguro te la consigo Dime que necesitas para que te vengas conmigo Y si tu papá quiere ahora ponerme condición Nos casamos hoy mismo y bailamos esta canción ¡Perejito de amor! Y este tiempo se acabó Pa' querernos toda la vida El Señor nos preparó Sin mayor explicación Tú la jefa de la casa Dueña de mi corazón La distancia con un castillo Porque sin ti ya no vivo Me falta respiración Ven, sacúdeme esta fecha Que parece una condera Este reconoce tu amor Tengo la casita y yo te había prometido Tengo un montón de estrellas para contarla contigo Y si tu papá quiere ahora ponerme condición Y si tu papá quiere ahora ponerme condición Me casamos hoy mismo Y bailamos esta canción Que hoy dedico para ti Y aparento estar en calma Y en amado por sí Yo te quiero para mí Voy a hacerte tan feliz La casita y yo te había prometido Tengo un montón de estrellas para contarla contigo Y si tu papá quiere ahora ponerme condición Y si tu papá quiere ahora ponerme condición Que nos casamos hoy mismo Y bailamos esta canción Que nos casamos hoy mismo Y bailamos esta canción Que nos casamos hoy mismo Dueña de mi corazón Que nos casamos hoy mismo Que esto era mi salvación One, two, one, two, three, four ¡Que me come! ¡Sontente! ¡Dime si tomó! ¡Es mi nombre! Si bailando no se te acelera el corazón ¡Ay, no, eh, no! Por si acaso, eh ¡Sontente! 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 ¡Que nos casamos hoy mismo Y bailamos esta canción Que nos casamos hoy mismo Dueña de mi corazón Que nos casamos hoy mismo Que esto era mi salvación ¡Es mejor! ¡Boroso! ¡Boroso! ¡Boroso!